Estaba en un estudio, hermano, como tú decías, ahí con lo que se ve, un estudio fancy a cagar, po, en weas así exclusivas. Vaya en Miami, weas brígidas, hermano. Cuando estuve con el Werner, hermano, esa, weas... Werner, hermano, es que es triste, con weas, el compañero, yo lo escucho, pero es magoria. Es el sobrevalorado. Y con video y todo, hermano, ¿estáis con The La Guieto en el video? Sí, yo, sale The La Guieto, sale... Ese día estaba, subo una... Estaba The Weekend también. No, 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 no. Yo te creo, hermano, porque... No, así que no te voy a decir la verdad, weas. No, pero ahí ya. Pero si te enteras ya que conociste The Weekend, ¿a qué otro cuan has conocido y saludado, weas? Eh, ahí con un... Ahí con un... Ahí con un... A ver, hermano, yo estaba grabando un video... Yo estaba grabando un video con el Hurrich Pablo Juan. Ya. Ese es el tema que decía, ¿por qué va a pasar? como que se le desordenó todo su web musical pero en la hora lo voy a sacarlo yo ahora y en el estacionamiento donde grabamos ese vídeo me pilla ley con hermano con una foto conmigo si me acuerdo que la reposteó el que perdí no no la reposteó pero pero de una foto con el compu ya pero hermano no te voy que los saludos no me he listo pero culio era pulento estaba conversando ya es chico más así como se ven los vídeos y lo pescaste no es tan rico pura pantalla no es tan rico está bien hermano pero mira el nivel que estaba hablando con esas weas hermano yo creo que nadie en chile lo sabía que conocía de weekend es una cantidad de weas hermano mira ahí está y te gusta ir con alguien cuando es chico hermano o sea es que ir con el que un poco que te va a hacer eh eh con el tío eh buena tío aycon aycon hermano si yo me imagino que cuando chico escuchaste sus temas de es magda con eminent que es que es de aycon por hermano igual ahora se manda unos features en costisnet que dejo hoy la controversia pero es que se es bueno de la calle por hermano que le importa a el aycon no aycon no es de la calle pero hermano si es que yo vengo yo hace como 10 años si vos pero yo hace como 10 años que veo una noticia que sale y con esta construyendo una ciudad como hace 10 años nunca la he terminado si estamos construyendo universidades si hermano si hermano si hermano oye los migos te gustan los migos tu tenia inspiración en los migos hermano si hermano vos podrias ser el cuarto migo nosotros somos los migos si mira ahi estamos eeeee ajajajajajajajajajajajajajajajajajaja esta bien hermano que dice la gente aca oye hermano con Pablito y con Anuel al final oye vimo al Juli vimo al Juli hablando con Anuel chichis me llamo puta hermano que yo fui para Miami y yo me gusté con el rock y por ejemplo y yo no soy de andar así hermano estoy aquí juntemos lo grabemos yo espero que lo hacen pero el otro día le hablé para preguntarle que si iba a venir porque había como una fecha aquí me pregunté hermano vaya a venir y me respondió de pana si respondió por la playa no era así de si se quiera está bien hermano cuando escuchó yo creo la hueá como no te hacemos loco hermano porque aparte escuchó una hueá nueva que esté enfermo si cuando pasa esa hueá se cree todo hermano si esa hueá fuera me dio loco así cuando escuchó eso porque yo no he escuchado algo así ese trap no es distinto ese trap chileno como dicen es como decía el diego sagreo hermano peligroso la gente cuenta el trap chileno distinto hermano porque es otra volada hermano es que tiene demasiadas fusiones hermano viene de una raíz puria que viene de todos lados hermano ha evolucionado de una manera muy rígida y ahora tú está influenciando ustedes dos hermano están influenciando a la gente que a que siga los pasos si que no tiene una escuela tiene que hacer este cargo tiene que enseñarles tiene hijos tiene sobrinos tiene todo si ¿te extrañáis parlito este tour? ¿como? este tour si pojón si es choc como a cuatro choc por noche si como loco si choc por noche brigio si pero ahora vamos a volver toda la normalidad vamos a volver toda la normalidad donde ha sido el mayor recibimiento que hayas tenido hermano que hayas sentido de la gente por parte de Chile puta es que en todos lados me han recibido bacán ya en todos lados las familias están las chichas si en el principio hermano me acuerdo de Conce Conce siempre había bacán hermano Rancagua también hermano me acuerdo si esas ciudades así las primeras y Valpo y Balnarte Antofagata esas fueron las primeras chocas hermano ¿se acuerdan? en Valpo en el huevo para la creditora si para saber esa huevada esa huevada esa huevada esa huevada nosotros abrimos el ojo y le dimos cuenta del poder que teníamos hermano y el Diego el Diego decía exactamente la misma huevada está cantando de Marciano y ahora termina esto que quiere ir a escucharlo ah si ya no cabro vayan nomas podemos dejarlo si 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 oye cabro hermano mio hermano mio un agrado quiero escuchar ese Juliado ah hermano vamos sigamos pañado hermano buenos tope nos vemos chao 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 hermanito un gusto muchas gracias hermano superamos los 100 si si superamos los 100 chao